Soy centroamericano cantando para mis hermanos Soy de la tierra Guanaca, y si estoy lejos extraño a mi patria El Salvador Naah, el Salvador Naah, el Salvador Naah El Salvador Naah, el Salvador Naah, el Salvador Naah Soy guanaco solta y me gusta la parranda, a todos los guanacos me gusta la pachaca. Soy guanaco solta y me gusta bailar, a todos los guanacos me gusta parrandear. Soy guanaco solta, la pinto es la mañana, soy guanaco alegre en la madrugada. Soy guanaco solta y me gusta bailar, a todos los guanacos me gusta bailar, a todos los guanacos me gusta la pachaca. Soy guanaco solta y me gusta bailar, a todos los guanacos me gusta bailar, a todos los guanacos me gusta bailar, a todos los guanacos me gusta la pachaca.